Hoy ya estoy lista y les voy a platicar mi secreto que se está convirtiendo en uno de los más importantes en mi skincare. A mí me encanta que mi piel en las mañanas se vea luminosa, radiante y por eso Foreo no puede faltar en mi rutina. Lo primero que hago es ponerme el suero de Foreo, que yo te aconsejo que sea este suero, pero puedes usar cualquier otra base de agua. Y por supuesto mi Bear, que no la dejo para nada. Si salgo de viaje, la llevo a todos lados conmigo, porque aparte es chiquita y súper práctica. Ayuda a tonificar, a esculpir y contornear los músculos de la cara a través de microcorrientes. Ayuda a aumentar la producción de colágeno y elastina. Y así de fácil es.